bienvenidos al canal gracias por estar aquí en la receta del día de hoy les estaré compartiendo cómo hacer un completo chileno con el toque de llamas cocina por supuesto lo que viene siendo es un hot dog o un perro caliente yo nunca he comido un completo chileno esto es algo que vi en la televisión y se me antojó y lo estoy haciendo para disfrutarlo en casa y quise compartir la receta con ustedes así es que espero que les guste que se animen a hacerlo y por favor les pido como siempre antes de continuar de que le den like a que compartan y a que se suscriban para que nuestro pequeño canal siga creciendo ahora vamos al proceso comenzamos rallando zanahoria cebolla de la que ustedes prefieran yo estoy utilizando roja y chile serrano pueden utilizar jalapeños chiles pimientos dulces y no comen picante al tomate le estoy removiendo las semillas y el corazón para quitarle el exceso de jugo lo parten lo más finitamente posible y lo vamos poniendo en un recipiente por separado también vamos a estar cortando cebolla finita y más jalapeños o serranos o pimientos lo que ustedes prefieran bien para el tomate tenemos aquí el tomate cortado estoy buscando la mejor forma bueno del cuchillo le voy a poner un toque de chile picante por lo general el tomate va simple pero yo quiero que tenga un toque de sabor le voy a poner un poquito de cebolla un poquito eso ya es al gusto si ustedes quieren dejar solo el tomate así rojo lo dejan y si no pues le ponen lo que le estoy poniendo yo eso ya es cuestión de gusto personal tengo un poco de la pasta de ajo esta lleva pimienta se mira negro porque lleva mucha pimienta pero eso ya es cuestión de gusto personal estoy poniendo más o menos un cuarto de cucharadita de la pasta pero eso ya es a gusto personal le voy a poner una cucharada de aceite de oliva por eso es que ha removido a todas las semillas para darle lugar al resto de los líquidos que estoy agregando porque no quiero que el tomate quede muy 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 mojado no quiero que el pan se mea se me ponga mojado y le voy a poner una cucharada de jugo de limón puede ser medio limón eso ya va a ser cuestión de gusto personal porque quiero que este tomate lleve sabor y me falta aquí un toque más de algo pero olvide que le voy a poner un poco de vinagre balsámico eso ya es al gusto le pueden poner de manzana media cucharadita más o menos porque no quiero que el tomate cambie de color y eso es todo un poco de sal y pimienta igual eso es al gusto si quieren solo ponerle sal y pimienta y aceite de olivo pueden no le quiero poner mucha sal porque le voy a agregar un poco de perejil yo lo tengo congelado pero si ustedes tienen fresco ponganle fresco y mezclamos una vez que lo mezclen lo prueban de sabor si quieren más sal más pimienta más limón esto ya va a ser a gusto personal por lo general en la mayoría de de los lugares se ve el tomate solo rojo pero a mi me gusta agregarle un poco de sabor yo soy alérgica al tomate pero si como un poco y cuando como pues quiero que lleve sabor porque así simple no no me gusta probamos perfecto para mi esta bien ahora vamos a lo que sigue vamos a poner esto a un lado y vamos al chucrut o sauerkraut yo ya compré uno que viene hecho en otro video lo vamos a hacer desde el principio vamos a ver si lo puedo abrir el chucrut es naturalmente ácido a mi me gusta esto tiene mucho probiótico como el yogur así es que le da un apoyo a la salud un apoyo pero para contrarrestar un poco el ácido del repollo yo le voy a mezclar zanahoria miren este que mal hecho la corteza del del repollo vamos a ver esto igual es al gusto en esto yo no les voy a dejar cantidades porque es al gusto ustedes lo van a ajustar a su gusto si necesitan cantidades específicas para algo pues déjenme ahí en los comentarios pero en realidad es al gusto así es que le voy a agregar zanahoria y cebolla y un poco de pimiento debería de ser menos zanahoria y más chucrut pero como dije vamos a ir ajustando el gusto me voy a poner un poco más voy a poner un poco de pimienta lo mismo un poco de jugo de limón no es la cucharada completa y un poquito más de sal y perejil y eso si igual el perejil es al gusto si quieren poner más cebolla le pueden poner más yo voy a probarlo primero y luego ya veré si quiero más cebolla también quiero acá un poco de ajo pero quiero probar primero el sabor así está muy rico todo depende si a ustedes les gusta esto es ácido porque va fermentado entonces estoy poniendo un poco más de cebolla un poquitín más no mucho y un toque de ajo y eso solo es para para darle un toque de sabor extra para complementar ya el ácido natural del chucrut si lo siente muy ácido pero de todos modos lo quiere comer pero lo quiere menos ácido ponganle aquí un chorrito de miel de abeja o un poquitín de azúcar o miel de agave a mí me gusta así ácido entonces yo lo voy a dejar así pero si les parece muy ácido pues pueden hacer eso pero prueben con un poquito en un platito pequeño antes de echarle acá todo el recipiente porque si no les gusta y luego les va a quedar así muy bien vamos a dejar esto a un lado y ahora vamos a trabajar el guacamole o el aguacate o la palta como les llaman en otros países nosotros lo conocemos en El Salvador como un aguacate perdón lo conocemos en El Salvador como aguacate y en México también así es que ahora voy a trabajar el aguacate bueno para el aguacate para el aguacate vamos así voy a poner cilantro un chile picante porque yo lo quiero picante acuérdense que esto es al gusto personal si ustedes quieren hacer solo el aguacate solo el aguacate pero hay que ponerle limón porque si no el aguacate se pone negro y le voy a poner como todo lo demás lleva perejil también a esto le voy a poner un toque de de perejil partimos el aguacate nos aseguramos de que ese aguacate que esté maduro no tiene que estar demasiado suave pero tampoco tiene que estar demasiado duro que esté maduro en su punto lo puedo nada más quitarle la cáscara y poner los pedazos ahí grandes pero le quiero ayudar al procesador y lo vamos a hacer de esta forma ya echándolo en cuadritos voy a seguir haciendo esto con el resto de aguacates y ya una vez que vaya el siguiente paso les muestro entonces ya que tenemos el aguacate cortado yo le voy a poner jugo de limón igual es al gusto ustedes le van a poner el limón que les guste pero la cantidad pero si pongan el jugo de limón porque eso es para evitar que se haga negro estoy poniendo dos y estoy tentada a ir por un número tres también le voy a poner aceite de oliva pero eso lo voy a hacer hasta que eso lo voy a hacer hasta que le agregue la cebolla le estoy poniendo aquí también ajo recuerden que esto es el gusto personal pero apenas es un poquito si le ponen ajo fresco tiene que ir bien picadito y un cuarto de ajo nada más para no alterarle el sabor estoy poniendo pimienta y lo voy a lo voy a llevar al procesador si lo hacen en la licuadora no lo pongan a velocidad alta y se pongan solo a licuarlo porque eso le cambia el sabor tiene que ir a velocidad baja o si están nada más pulsando tiene un botón que dice pulse o una opción por lo general en la licuadora entonces háganlo allí porque si lo hacen a una velocidad alta le cambia el sabor y queda un sabor un aroma como a pollo mojado y aquí está listo recuerden que no tiene que quedar demasiado molido esa es la ventaja de hacerlo en el procesador de alimentos porque ustedes van controlando la velocidad y el no muele igual que la licuadora y acá lo voy a mezclar y lo voy a probar quiero un poco más de limón y la cebolla así se la voy a echar toda porque a mí me gusta la cebolla en el aguacate igual esto es el gusto personal recuerden que yo estoy haciendo algo que que vi por ahí me llamó la atención y lo quise hacer para mí yo nunca he ido a Chile y nunca los he probado allá entonces si tienen un comentario al respecto de que así es o así no es déjemelo ahí abajo yo con mucho gusto lo voy a leer pero déjemelo con respeto por favor un poco más de pimienta y un poco más de limón pero ese es mi gusto personal recuerden que ustedes pueden ajustar esto según ustedes les guste según sea la costumbre en la región donde viven en El Salvador si yo no les aconsejo que hagan guacamole salvadoreño que lleve huevo duro porque esto va a ir encima de una salchicha a menos que ustedes de verdad amen entonces pueden hacer su propia versión con guacamole estilo salvadoreño pero esto es lo que yo estoy haciendo hoy y eso es lo que les estoy mostrando vamos a probar delicioso el ajo definitivamente le da un toque entonces asegúrense de que quieren el sabor del ajo en el guacamole así es que aquí estamos listos y ahora vamos a trabajar con la salchicha bueno con la salchicha este es el tipo de salchicha que voy a estar utilizando ustedes pueden usar cualquier tipo de salchicha que que a ustedes les guste y quiero tratar este otro tipo de de salchicha este no lo he visto este también va en agua caliente las vamos a hacer al método tradicional del agua caliente pero ellas se doran después de ponerse más o menos unos 3-4 minutos allá está ya el chucrut el guacamole o aguacate o palta y tenemos allá el tomate también este es el otro tipo de pan este es el pan que yo voy a estar utilizando tengo este pequeño que es más o menos el tamaño de la salchicha y es este tamaño porque bueno quiero probar los dos a este quizás le va a ir dos salchichas de estas pero lo que yo he visto lo común es que aquí usan una salchicha bien grande pero aquí yo no pude encontrar seguramente hay pero tengo que ir a alguna tienda de productos de productos extranjeros tal vez no lo sé pero a la tienda donde yo fui no hay salchicha que sea de este de este tamaño pero compré el pan para tratar es el mismo tipo de pan lo único que cambia es la forma y eso es todo pero es el mismo eso es lo que voy a estar usando así que nos vamos a la estufa esto va a ir la salchicha en agua caliente ya tengo el agua caliente allá entonces vámonos para la estufa aquí tenemos el agua hirviendo allá atrás tengo la cacerola calentando para las otras salchichas vamos a poner estas aquí 3 a 5 minutos y voy a poner las otras dos también esta se pone a dorar para que el la tripa digamos que lleva porque no sé cómo decirle para que se tueste un poco la voy a cubrir y ahí una vez que esto esté listo en unos 5 minutos aquella lo que voy a hacer es ponerla en la cacerola caliente a que se dore eso es todo ahí no va a haber nada más espectacular yo una vez que las tenga listas para armar el pan les muestro llegado la hora de armar aquí todo las opciones extras que tenemos lleva mayonesa esto es lo digamos lo tradicional pero se le pueden poner mostaza ketchup y a mí me gusta este relish no sé cómo se llama en español voy a buscar y a ver si se los dejo allí entonces ya de ahí se arma según el gusto el gusto personal yo he visto que por lo general le ponen arriba la la mayonesa pero yo lo quiero hacer de esta forma le voy a poner un poco más arriba pero no tanto ponemos el chucrut ponemos el aguacate lo que voy a hacer lo que voy a hacer la mayonesa el mío no va a quedar tan bonito porque la mayonesa recién la saqué del refrigerador pero ahí está así es que ahora lo que voy a hacer es prepararme para la foto y con el grande estoy planeando hacer lo mismo ponerle salchicha más grande aunque este creo que no necesita bueno sí para que no le quede la punta así le voy a partir un pedazo de esta y la voy a acomodar allí bueno así ha quedado el producto final no se mira muy bonito desde mi punto de vista me hubiera gustado pero es que esto es así entonces lo importante es que el sabor está espectacular espero que se animen a hacer la receta si la hacen no olviden compartir con nosotros sus fotografías en nuestras redes sociales utilizando el hashtag ya más cocina guanaca no es muy difícil de hacerlo esto no lleva así tanto tiempo porque la mayoría de las cosas ya se compran hechas lo único que hay que hacer es el el tomate y el guacamole y lo vamos a acompañar con la cerveza con soda que ahora mismo me olvidé cuál es el el nombre el mío lleva más soda que cerveza el de mi marido va a llevar un poco más de cerveza que refresco soda gaseosa no sé cómo le llamen así es que ese ha sido el video del día de hoy por favor no olviden darle like y compartir y suscribirse que eso es muy importante para que nuestro canal siga creciendo a los creadores de contenido eso nos ayuda un montón así que por eso es que siempre estamos pidiéndole a nuestros seguidores que por favor nos regalen un like así es que gracias por estar aquí y los espero en un próximo video un próximo video ¡Gracias!